Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. En la vigilia de Pentecostés del año 2013, el Papa Francisco contó algo muy personal. Contó cómo sintió que estaba llamado a consagrar su vida a Dios. Ocurrió un 21 de septiembre de 1953. Aquel era un día festivo por partida doble, porque por un lado se celebraba el Día del Estudiante en Argentina y por otro lado también era el Día de la Primavera. Jorge Mario, que ese era el nombre del Papa antes de adoptar el nombre de Francisco como pontífice, no quería perderse la fiesta. Pero antes se pasó por la parroquia de San José, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, la ciudad donde vivía. Pero aquel día no estaba su párroco habitual. Se encontró con otro sacerdote al que no conocía. En ese momento sintió la necesidad de confesarse. Y después de esa confesión cuenta que sintió una voz, una llamada. Algo cambió en él y fue entonces cuando decidió convertirse en sacerdote. Jorge no contó a nadie lo sucedido y así pasaron tres años. Terminó los estudios de ingeniería química y empezó a trabajar en un laboratorio de análisis de alimentos. Y cuando su familia esperaba que se matriculase en medicina, Jorge le reveló el secreto a su padre. Quería ser sacerdote. El padre lo entendió inmediatamente. Sin embargo, la reacción de la madre no fue la misma. Se enfadó, pero igualmente se hubiera enojado, según la hermana del Papa, si le hubiera dicho que se casaba o que se iba a vivir a otro país. Y es que era el primer hijo de los cinco que tenía que dejaba la casa familiar. Se enojó tanto su madre que cuando entró al seminario no quiso acompañarle. Esta situación de no aceptación de la voluntad de su hijo duró años. Según el Papa no estaban peleados, pero mientras que él los visitaba, ella no le visitaba a él. Sin embargo, la reacción de su abuela fue totalmente distinta. Le dijo, si Dios te llama es una bendición. Nadie te reprochará si cambias de idea. A esta mujer se debe que el Papa siempre tenga presentes a los abuelos. Sobre ellos nos dice que deben ser tenidos en cuenta en las familias, respetados y escuchados. Ya sabemos cómo reaccionó la familia, pero ¿y los amigos? Cuando Jorge dio la noticia a su grupo de amigos, se alegraron por él, pero a la vez sintieron una gran nostalgia por perderle. Y es que a Jorge le consideraban el alma de la fiesta y además era un gran bailarín de tangos. Parece ser que en las fiestas de cumpleaños los amigos bailaban toda la noche del sábado en casa de alguno de ellos y después iban a la misa de 8 de la mañana del domingo. Pero Jorge también tuvo sus dudas. Ocurrió cuando conocía a una chica en el casamiento de su tío. Le gustó su belleza, su inteligencia. Contaba que no podía rezar porque cuando lo intentaba la chica aparecía en su cabeza. Tuvo que replantearse incluso el seguir o no por el camino religioso. Pero esta no era la primera vez que se enamoraba. La primera vez fue a los 12 años. La chica se llamaba Amalia y tanto era su enamoramiento que llegó a decirle que si no se casaba con ella se haría sacerdote. A los 21 años le ocurrió un hecho que podía haber acabado en tragedia. Contrajo una grave infección pulmonar, pero tuvo la suerte de contar con sus compañeros. Estos le estuvieron cuidando día y noche. Incluso se prestaron para donar su sangre de persona a persona, que era como se hacía por aquel entonces. Finalmente se curó, pero tuvieron que estirparle la parte superior del pulmón derecho. En recuerdo la forma en que sintió la llamada de Dios, escogió como lema una expresión de San Beda y que dice así, lo miró con misericordia y lo eligió. Y esa expresión de San Beda hace referencia a la llamada de San Mateo. ¿Y sabes cuándo es la fiesta de San Mateo? El 21 de septiembre, que es el mismo día en que el Papa Francisco sintió la llamada de Dios. El Papa conserva esa frase en su escudo pontificio y además siempre recomienda a sus fieles leer un evangelio en concreto y ese evangelio, como seguro que ya habréis adivinado, es el de San Mateo. No sé si sabéis que el Papa Francisco tiene tres aficiones. Una es el fútbol. De hecho, es socio del San Lorenzo de Almagro, que es un equipo de Buenos Aires. Y casualidades de la vida, este club resulta que fue fundado por un sacerdote. Desde que el Papa hizo pública su afición por este deporte, han sido muchísimos los jugadores que lo han visitado y además le han dejado obsequios que él guarda con cariño en una vitrina de los museos vaticanos. Entre esos objetos hay camisetas, fotografías, balones y la réplica de la Copa Libertadores que el San Lorenzo ganó en 2014. Otra afición es el baloncesto y la tercera es la lectura. Entre sus libros favoritos se encuentran las obras de J. R. R. Tolkien, el creador de la saga del Señor de los Anillos. Si por algo se caracteriza el Papa es por ser muy activo. En los viajes que hace no se permite descansar nada más que lo imprescindible. Incluso renuncia a descansar después del almuerzo. Y renuncia porque dice que lo considera una pérdida de tiempo. En lugar de descansar se dedica a hacer llamadas telefónicas para pedirle a alguien que lo visite. Generalmente esas personas son jesuitas, la comunidad a la que pertenece. Por cierto, que es el primer jesuita en ser Papa. El Papa Francisco es un Papa muy moderno. Utiliza Twitter. Él establece las líneas generales de las ideas que le gustaría transmitir y entonces un equipo le presenta posibles tweets para que él los apruebe. El perfil oficial de los papas fue creado durante el pontificado de Benedicto XVI y fue él quien envió el primer tuit. Con el Papa Francisco el perfil multiplicó casi por 10 la cantidad de usuarios desde que asumió el papado. De hecho está considerado como una persona muy influyente. Tanto que la revista Rolling Stone le eligió como portada en el año 2013 para su edición de marzo. Igualmente la revista Time lo consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo y unos meses más tarde fue nombrado por la misma revista la persona del año. ¿Sabíais que el Papa Francisco es el primer pontífice no europeo en más de mil años? Otro dato curioso. No ve la televisión por una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990. También deciros que domina varios idiomas. El alemán, latín, español e italiano. Y entiende portugués, inglés y ucraniano. Incluso piamontés, que es un dialecto italiano. Y esto lo sabe porque su padre emigró a Argentina desde la región italiana de Piamonte. Como dije anteriormente, el nombre del Papa es Jorge Mario y adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Este santo se caracterizó por su humildad y su cercanía con las comunidades más vulnerables. En este sentido, es conocida la entrega del Papa a los desfavorecidos. El Viernes Santo del año 2001 visitó el hospital de Muñiz. Llevó la comunión a los enfermos que no pudieron acudir a la misa. Y fue entonces cuando se detuvo en la sección reservada a pacientes con sida. Seleccionó a doce de ellos, les lavó y después les besó los pies. De esta manera recreó el pasaje de la Biblia que tuvo Jesús con sus apóstoles. Otra cualidad que lo define es su humildad. Cambió el tradicional anillo del pescador de oro por uno de plata. Además, Francisco vive en la casa de Santa Marta, que es donde se alojan todos los cardenales presentes en el cónclave, cuando hasta ahora los papas vivían en el palacio apostólico vaticano. Y terminamos con dos curiosidades. Su comida favorita es la pizza. Además, le gusta cocinar sus propios alimentos. Y como buen argentino, es fanático del mate. Y la segunda curiosidad es que, después de bendecir a una comunidad de motociclistas, estos le regalaron una Harley Davidson. ¿Sabéis qué hizo con la moto? La subastó y el dinero lo entregó a una organización que ayuda a personas sin hogar. Y otro gesto que no he comentado antes, que nos habla de su humildad, es que cambió el trono de oro de su antecesor por una silla de madera. Sin duda, el Papa Francisco es un Papa muy querido. Muestra de ello son las cartas que recibe al día. Recibe sobre las dos mil. Y son cartas que no ignora porque contesta algunas de ellas. Y lo más sorprendente es que lo hace con una llamada de teléfono. Si os ha servido el vídeo para conocer algo más la figura del Papa Francisco, le podéis dar al me gusta. Y si no estáis suscritos al canal, pues también os podéis suscribir. Hasta el próximo día.